Música Retornamos al Tribunal de la Tarde, muchas gracias por estar con nosotros y nos placer presentar a nuestro segundo invitado en esta parte final del Tribunal de la Tarde. Tenemos el placer de conversar con Omar Ramos Camacho, él es abogado, experto en Derecho Constitucional y Administrativo y nos honra con su presencia. Sí, el honor es mío porque este programa se ha constituido ya en un referente moral y ético para toda la juventud que quiere desarrollarse política y socialmente. Muchísimas felicidades y lo estimulo a que sigamos así. Omar, nosotros previo a la participación teníamos un debate candente, encendido, con esto del voto de arrastre, según tus criterios en términos jurídicos, ¿cómo evalúas esta decisión y cuál sería la salida? Mire, evidentemente esto es una decisión jurídica. ¿Qué está sucediendo? Con el tema del arrastre debe de ser una totalidad de que se le elimine el tema del arrastre porque esos seis permanecerlo. Se sigue vulnerando el derecho a la igualdad que tienen los ciudadanos de esa provincia a votar también por sus diputados. Porque el voto, recordemos que es directo, es la misma constitución que ha establecido esto. Dos, en la medida en que la ciudadanía permite votar por un candidato de manera particular y no por el arrastre, entonces ya el sistema del partido político se comienza a sincerizar porque realmente uno va a escrutinar quiénes son los personajes que tienen los valores y las conductas necesarias para ser senador y para ser diputado. La ley del partido político, evidentemente, traza cuatro líneas de cómo deben de votarse. Presidencial, municipal, senadores y diputados. En ese sentido, la lógica dice que si se permiten las 26 provincias es porque entonces ya en la totalidad del país, a nivel nacional, se debe de asegurar que cada ciudadano vote. ¿O es que los ciudadanos de la capital son menos que los de Elías Piña? Para citar un ejemplo, no, todos somos iguales. O todos se les permite el arrastre o a todos se les elimina. Esta decisión ha sido atacada por los diferentes partidos políticos, especialmente los partidos de oposición, el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, el Partido Reformista y otros 17 partidos minoritarios. Hasta por el mismo PLD. Sí, ahí, bueno, en términos... Reinaldo, Julio César Valentín. Sí, pero ya ellos lo han hecho en términos individuales. Yo estoy hablando del conjunto de partidos que han recurrido esta decisión de la Junta ante el Tribunal Constitucional. Esto va al Tribunal Constitucional. ¿Habrá tiempo para que esta Alta Corte pueda tomar una decisión y revertir esta decisión? ¿O qué pasaría entonces si el Tribunal Constitucional le diera que esencia a esa decisión? Miren, la Junta Central Electoral tiene que cuidar su manejo, cómo está procediendo. Porque ahora mismo la sociedad dominicana está perdiendo la credibilidad y la confianza. Lo más importante en un proceso electoral, además de tú hacerlo transparente, público, es que el pueblo dominicano confíe en ese resultado y ahora mismo en el árbitro. Y ahora mismo entonces la Junta Central Electoral no está actuando eso. Sí se puede ir al Tribunal, ahora entrando en su cuestión, al Tribunal Constitucional mediante una acción directa. Incluso ya el Partido Revolucionario Moderno, del cual nosotros pertenecemos y formamos parte de los voceros del presidente Hipólito Mejía, vamos a acudir al Tribunal Constitucional. Y sí hay tiempo, porque se declara de urgencia uno y cuando el Tribunal desea y no tiene intereses ya políticos ni partidarios, lo puede fallar inclusive de hora a hora, como está permitido en otras materias. En ese sentido, señores, la Junta lo que tendría que hacer en una sentencia del Tribunal Constitucional, admitirlo, porque eso tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y todos los poderes públicos están subordinados a una sentencia del Tribunal Constitucional. Y de la misma manera, señores, eso es un clic, me explico, de la misma manera que el formato en un sistema se adaptó para que se elimine el voto de arrastre, eso mismo se computa, se digitaliza, se sistematiza en el mismo programa para que el voto de arrastre se elimine en las seis que ya sí está. Entonces eso es algo sencillo. Es un exceso, una aceleración del presidente de la Junta Central Electoral, don Julio César Castaño, decir que no, no, es que ahora mismo lo que los actores digan que forman parte del sistema del partido político al final es lo que debe de predominar, no lo de la institución. Si dos actores se ponen de acuerdo en que debe de ser una boleta marrón, por ejemplo, ¿por qué no hacerla marrón? Si ya los actores son los que necesitan la transparencia. No es porque deben, ustedes, incitando un ejemplo, ustedes deben de confiar en mí de manera arbitraria. Y de eso se trata. Omar, hay un tema que no puedo dejar de preguntártelo porque va más o menos relacionado también al Tribunal Superior Electoral. Hace unos días evacuó un fallo dándole ganancia de causa a la facción que encabe Zaguido Gómez y un grupo al interno del PRD en contra de Miguel Vargas Maldonado. Hemos visto que posterior a ese fallo, Miguel Vargas ha vuelto a hacer unas actividades, incluso ayer mismo, convocó en el Estadio Olímpico un grupo de dirigentes dando cifras de la matrícula de dirigentes asistentes allí. ¿Qué puede pasar en este caso? Porque el tribunal mandó una ordenanza, Miguel ha seguido haciendo otra cosa. Entonces, en este caso, ¿qué procede jurídicamente? Mire, el ingeniero Miguel Vargas está incumpliendo lo que establece la Constitución, lo que establece la sentencia, y está siendo muy autoritario en su partido. Lo único que a él le permite tener esa autoridad o la supuesta autoridad que tiene es la intimidad que tiene con el gobierno y el poder que tiene, lógicamente, por todas las altas cortes, principalmente en materia de contención electoral. Ahora, esa sentencia del Tribunal Superior Electoral en donde ordenó y le dio adquiescencia a las postulaciones del doctor Guido Gómez Mazara, evidentemente debieron ser acreditadas en el Partido Revolucionario Dominicano, y el ingeniero Miguel Vargas, incluso ahora mismo el secretario general, le inicia otro procedimiento contra Miguel Vargas Maldonado. ¿A dónde va a acabar ese partido político? Mire, es lamentable ver cómo un partido... ¿Peligra la participación del PRD en las próximas elecciones? No, la participación no, pero por lo menos el reconocimiento de un partido mayoritario sí. La participación van a poder participar. No, pero si ellos continúan en el proceso jurídico interno... Desacatando. Obviamente, porque supongo yo, no hay que ser un científico para uno suponer, intuir, que el grupo que adversa Miguel Vargas Maldonado está atacando jurídicamente todas estas asambleas y todas estas convenciones que ellos están realizando. Entonces, si ese problema jurídico e interno en el PRD continúa, es probable entonces que el PRD ni siquiera pueda participar en la elección. Bueno, incluso le está citado para... Por eso mismo. Me parece esta semana, a las 10 de la mañana, el TCE lo convocó personalmente por lo que hizo Tony Peñaguaba, por lo que introdujo, de que debe ir Miguel Vargas Maldonado ahí, frente a los jueces, para entonces ellos reiterarles lo que ya... Es lo que digo. O sea, hasta que no haya una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada y el tema interno del PRD se ha resuelto, ellos no podrán participar. No, es que la sentencia existe, la del Tribunal Superior Electoral en el tema del doctor Guido Gómez Mazzara ya existe. Esa sentencia tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada porque automáticamente ya fue revisada por el Tribunal Funcional 1 y fue devuelta al Tribunal Superior Electoral y el Tribunal ya evacuó esa sentencia, ya ya excluyó la última instancia. Eso que plantean algunos juristas, de que una revisión a esa sentencia, eso no existe. A nivel constitucional y electoral, eso no tiene ningún tipo de asidero jurídico. Ahora, lo que sí le puedo dejar claro es que el PRD está obligado a ir a una alianza, a una alianza con un partido determinado porque si no va a perder su reconocimiento como partido mayoritario, uno, y no creo que tenga la cantidad de personas para más de 4.000 cargos que se van el candidato que debe de llevar a nivel independiente. Mira, Omar, quisiéramos escuchar, para ser jurídico, acerca de esta decisión que tomó el Tribunal Constitucional de anular el párrafo 45 de la ley de partidos políticos y agrupaciones que generó un debate sobre si ya los partidos tomaron la decisión de cómo va a ser la modalidad de su primaria, si vuelve al método anterior, etc. ¿Cuál es la situación con relación a eso? Mire, evidentemente, la Junta Central Electoral, los partidos políticos tienen derecho a elegir su modelo de elecciones primarias. Ahora, ¿qué está sucediendo? La ley actualmente permite diferentes tipos de modelos, primarias abiertas o cerradas, y lo pueden elegir varias instancias, o la última instancia, o también se puede permitir a los consejos, a las direcciones más que están en desarrollo de un mismo partido político, entonces que elijan el tipo de primaria, porque también puede ser en convenciones, también puede ser una convención de delegados, de delegados, hay muchísimas cuestas. Ya el PRM eligió la modalidad de primaria cerrada. Y en ese sentido, ¿qué está sucediendo? Hay un gran trabajo interno de inscripción en el Partido Revolucionario Moderno, en donde hay algunas encuestas que establecen que determinado candidato está por encima, pero hay un detalle muy importante de lo que está sucediendo. nosotros como sector de Hipólito Mejía estamos trabajando de manera minuciosa en el campo a nivel territorial. Ayer nosotros participábamos en una reunión con el presidente de Hipólito Mejía en La Vega, y ahí asistieron más de 500 personas, todas inscritas, todas debidamente registradas en el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ¿quiénes son las que votan en el partido? Los que están inscritos. El otro sector ya se ha sentado, se ha paralizado, creyendo que las encuestas generan votos, y eso entonces ha ocasionado que el presidente de Hipólito Mejía haya tenido un repunte fenomenal, en donde ya la mujer y la juventud a nivel del partido político, ahora mismo en una encuesta que nosotros tenemos, están sintonizando. Los que están inscritos ahora mismo, tenemos mayoría, por más de un 60% de los que están inscritos, porque nosotros hemos inscritos más de 100 mil y pico de personas solamente en este proceso de elecciones, y los demás están un poquito pausados, en esa materia. Bueno, pues esto es interesante, porque eso es lo interno, o sea, hacia adentro, que él no está dando un panorama de un asunto, pero la gente ya le dice la estrategia, o vale. Tomando en cuenta, y ya última pregunta por mi parte, pero quisiéramos aprovechar tus conocimientos jurídicos en cuanto a la posibilidad de una reforma a la Constitución de la República, ¿crees que el escenario es propicio independientemente de tu simpatía? Sobre todo este defensor de la Constitución que se le ha adjudicado, un defensor que hay por aquí, el defensor de la justicia. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, ya todo va en un mismo sentido. Aquellos que entienden que no es violatorio, porque la misma Constitución establece cómo se puede modificar, cómo forma de... Mire, de que la reforma constitucional, si se respeta el debido proceso que ella misma establece, se puede hacer, sea para modificar el sistema de elección presidencial u otra finalidad, se puede hacer. Ahora, hay que, insisto, respetar el debido proceso de reforma constitucional. Y en esa materia de elección de presidencial, se necesita, señores, para esa ley de convocatoria a la reforma constitucional. Ese cuero es sencillo, más de un 33% de la matrícula de los diputados y los senadores. Eso, el partido de gobierno, porque está dividido el PLD, lo tiene. Pero se complica después con el tema del quórum necesario para que esa Asamblea Nacional Revisora pueda gestionar. Con las dos terceras partes. No, ahí se necesita un 50%, pero de cada una de las cámaras, que también pudiese tenerlo. Lo complicado está en lo que usted dijo, en las dos terceras partes para que esa reforma electoral pueda ser evacuada de manera adecuada. Y eso, entonces, es donde nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, tenemos las instrucciones institucionales de que no vamos a apoyar ningún tipo de reforma constitucional. Y está también el sector de Leonel Fernández en donde ha emitido una comunicación pública en ese sentido. Bueno, Omar, finalmente ya hay que hay algo que tratar. Yo, la semana pasada, yo puse un tuit con relación a un documento que hizo el PRM para sus diputados para que lo firmaran. Y yo decía que en un partido donde yo tenga que firmar un documento para... Es porque desconfío. Claro. ¿Te confío? Pero claro, yo no estoy en un partido donde me hagan firmando documentos. Cuando nos despidamos, yo le voy a decir una cuanta cosa, Omar. Quiero preguntarle, ¿verdad? Bueno, el político tiene referencia al trabajo que han estado haciendo en favor de Hipólito Mejía para que retorne al poder. Sin embargo, todas estas encuestas, Mark Payne, la misma Gallup, hoy una que se ha presentado, llamada Paul Knapp, prácticamente ha maltratado la figura del presidente Hipólito Mejía. Cuando se habla de Luis Abinader, está muy por encima, 80, 20, 70, 20, etcétera. ¿Cuál es la realidad de tu juicio? Mira, puedo analizar desde dos puntos de vista, a nivel nacional y principalmente a nivel interno, porque recordemos que el PRM es una elección de primaria cerrada, en donde solamente los que estén inscritos van a... que el candidato que inscriba más, el candidato, por ejemplo, si usted inscribe más candidato, usted y yo estamos compitiendo, si usted inscribe más candidato que yo, elementalmente usted va a ganar. Aunque la popularidad y la simpatía estén a mí proyectando, no la encuesta nacional, sino internacional proyectándome a mí, pero si usted inscribió más y usted se fajó, y eso es lo que está pasando con el presidente Hipólito Mejía, que está inscribiendo total y absolutamente miles de personas día tras día registrándolo en ese padrón del Partido Revolucionario Moderno. Y no tengo la menor duda, porque ya nosotros tenemos las estadísticas y las encuestas que más del 60% está sintonizando voto a voto por el presidente Hipólito Mejía y que está sintonizando también con la juventud porque ahora mismo dijo que más del 50% de su gobierno van a ser de las mujeres. Es una política que llama el voto femenino y así mismo dijo con la juventud. Bueno, ahí está. El hombre está en lo de él, está en lo de ellos. Ellos están claros, no importa lo que digan, es adentro, amarrando e inscribiendo. Bueno, gracias a Omar y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este tribunal de la tarde. Si Dios lo permite, mañana tendremos otra entrega de 5 a 7 de la noche por Telefuturo Canal 23. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!